¡Tira! Bueno, de vez en cuando me encuentro algún cadáver ensangrentado, pero... Oh, no. Me he caído en un agujero. Vale, tengo que salir de aquí. Puedo salir trepando. Oh, no. Esto es chungo. Esto es muy chungo. ¡No! ¡Para! 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 ¡Es una cuerda, Zopenko! ¡Ándatela alrededor del pie y agárrate! ¡Venga, vamos! ¡Agárrate! ¡Tira! ¡Tira! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Quieres verlos? ¡Aquí! ¡Minu! ¡Remátalos! Uno, dos, tres, cuatro Cuenta siempre hasta cinco ¿Eso es una espada, Samurai? ¿Qué hacías en un nido de devoradores de arena? Ha sido sin querer, solo estaba caminando ¿Cómo te llamas? Joel, Joel Dawson Yo soy Clyde y ella es Minou Suerte que no éramos monstruos Gritabas como una niña ¡Oh, esto es chungo! ¡Esto es muy chungo! Oye, yo no grito así, mi voz no es tan aguda Sí, sí que lo es Más aguda que la mía, con ocho años De narices, estás haciendo aquí tú solo No estoy solo, tengo a Chico conmigo ¡No, esperad, no! ¡Quietos, quietos! ¡Ay, mi madre, es un perrito! Ven aquí, Chico, ven aquí, Chico Casi se lo cargan ¡Hola, Chico! ¡Hola! Chico, 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 chico! Gracias por ver el video.